¡Waah! ¡Es loco! 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 Yo te voy a dejar cuando llueva para arriba y aunque escupa para arriba no me cae la saliva. Así yo te quiero, mami, no me de mal llegar que yo te vido y variando por el Simón Bolivar. Deja el toro con tu amiga y yo soy todos los panas y así no te llego todos los días en la mañana. Y digo sana, sana, culito de rana. Si no me arreglo hoy, me arreglo mañana. O pasado mañana. El laqa mia sarai r las ganzolo no me arreglé 달... Ates abajo me arreglé... En rise de jarte al chel... Antes de dejar de hacer, ay, ay, antes de dejar de hacer, hasta abajo me arreglé, me arreglé, me arreglé. Antes de dejar de hacer, ay, ay, antes de dejar de hacer, ay, ay, antes de dejar de hacer, hasta abajo me arreglé, me arreglé, me arreglé. Yo tenía una depresión, pero le acepté a mi Google, Google, lo que coges si me están andando los vuelos. Tú pensabas que era eso, esto es todo humilde por el pelo. Es más, era eso, pero tenés que entenderlo, que yo estaba de castigo, puertas me tocando el pelo y me quería, pegó una barriga que yo no recuerdo. Y pedí más perdón, qué blote, qué pasó, el loco llora por su mujer, ¿y qué pasó? En la Orison Mia se arregla con su anuncia, En Letka Mia se arregla con su nódila Y me arreglé, Maregla y Eh El loco mío se arregla con su luna, el loco mío se arregla con su luna, me arreglé. Arce de diante a diante, hasta abajo me arreglé, me arreglé, me arreglé. Antes de chanta en el, hasta abajo me arreglé, me arreglé, me arreglé. Antes de chanta en el, hasta abajo me arreglé, me arreglé, me arreglé. Brej. Brejko. Brejko. Ya no sé ni qué decir. Eh, loco alto, loco alto me tiene más humilde. Mercedes, la madre mía. Mi mamá. Team early. Eri la culi. Ah.